¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puto cerdos de mierda! ¡Puto cerdos de mierda! Yo voy al cohete, yo voy al cohete Yo también, es que... El cohete, bueno, es un loco El cohete es el que menos socializa y el que menos... El cohete es el que menos socializa y el que menos... Al cohete, le importan un pico, yo voy Sí, nosotros al cohete no le importan... El cohete cancelado, weón Tonto culio Ya, pero no era un van No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Mi mano es por tu bien porque ya va como... O sea... Cinco guardos ¿Quién es más simple? 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 Uh, Safe, Safe, Safe ¡Oh, no! No, no Bueno, Juan, no No, no Si yo... Ya, pero Es porque... El mismo Juanca lo admitió Ya, que Juanca lo admitió No, no, no Es que el Juanca se acerca a un general y le dice Disculpe, me voy a mostrar su rifle ¡Saca la porra! Oye, un chico, disculpa Oye, disculpa Pobre... Es el más traigar de la vida Carla, Carla, obvio Uy, en la siguiente soy yo, ¿no? No Oye, pero yo tiré al Yo me bote a mí mismo Yo me bote a mí mismo Que es más feo Es que es más feo Pachito rico Bueno, el corre con sus facciones de bebé Uy, tiene más guante a la cara En mano ¿Qué me bote a mí? Se viene la pregunta, ¿eh? Yo las leo, yo las leo Cuando se me da risco No, me desaparece una semana Quiero responder primero Se pone a croquear haciéndole felicitaciones a su papá Felicidades, felicidades Se pone a croquear haciéndole felicitaciones a su papá Bajamos un segundo Yo creo que tiene rinazos de costumbre Yo creo que tiene rinazos de costumbre ¿Por qué siempre perdemos en la guerra de clanes? Porque siempre se empieza a meter con gente que es más tryhard que nosotros Y es que en la pregunta de quién es Juan Juan De las palomas debía haber puesto a todos los del clan Jules Julio de Maza Y algunos que se han hecho la gran Fabi Cabros Julio con respeto Igual la gran Fabi ¿Sale la gran Fabi? No atacarlo, no hacerlo para ataque en la guerra Ah, pura que son Ah, pero es que el último nunca se va a atacar Que la buena Cuando acabó Se le ha hecho clasa Cállate todo ese buen chihuahar eh ¿Por qué se ataque fracasado? Porque atacamos como la huea Soy alérgico al coca Si me voy a participar en la guerra me voy a juzgar con la mamá de alto y esto todo Porque debería jugar más Brawl Ese es muy perezo Porque eso era una mierda Ese es nuestro rezo No tenemos que eso En la guerra extra es una derrota No vi la guerra y la marcha nunca existió Entonces nunca hubo jugador Me hago Alegrarme No tendría motivación para mi día No tendría motivación para mi día Porque el juguito es mi mundo Desaparezco de la faz de la tierra Desaparezco de la faz de la tierra Y el mundo de la Y el mundo lo más floreo que colapsaría ¿Cuándo sale de chumbo? 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 ¿Y ahora cómo se ven las personales? Hermano, ¿vas a ver cómo van a ver las personales? Sí, 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 soy yo Soy yo Llego, llego ¿Quién es el peor amigo? El cote El cote Más fome No 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 Foco y Diego Foco y Diego Foco y Diego No 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 Estoy ocurriendo lo ver el centro al quiche cortito Diego ¿Quién es más fobia? Ohhhh Diego ¿Quién es más fobia del grupo? Diego Son respuestas Pensé mismo, dije chucha estoy haciendo videos para maquillas Diego Diego Bueno, son zonas para mío ¡Duyes! ¡Y le dije chucha en la parda! ¡Cambió la respuesta! ¡Pa-u-a! Una mentista de la vie ¿Quién es más? ¿Quién es más? Juanca, que? Juanca! Yo la weona lo carrea el shows, weona! El hijo de esta tricer El hijo de esta tricer El chusa carrea mas, a la otra coche Que más guón que la weona Nooo, también Por mi ha sido reacazado, es ir un fracaso como persona, buh Nooo No, 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 no Juanquito, Juanquito Eso es yo ¿Quién? Diego Diego Me voy a esconder Vamonos soy yo